MIR Consultores presentó los resultados de su más reciente encuesta en la que refleja que el 84% de los nicaragüenses aprueban el establecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales entre Nicaragua y China y el 77.6% aprueban el recién firmado Tratado de Libre Comercio con ese país que entra en vigencia en enero próximo. Van a haber nuevas inversiones, abundantes inversiones, creación de más puestos de trabajo, transferencia de tecnologías de China hacia Nicaragua que podrían de alguna manera significar un empuje al país para empezar a destacarse en la región en el tema de la tecnología. Igualmente podrían representar Nicaragua, podría convertirse, representar una plataforma comercial de productos chinos en la región. El 84.0% de los nicaragüenses entrevistados aprueba esta formalización. La gran mayoría de los nicaragüenses aprueba la formalización de este tratado. Para el 78.4% tiene expectativas positivas con respecto a lo que va a venir como resultado de este establecimiento. Y con lo que es el Tratado de Libre Comercio en específico, el 77.6% aprueba ese Tratado de Libre Comercio y se considera, el 82.6% considera que representa una oportunidad histórica el Tratado de Libre Comercio con China para el beneficio del país. En la misma encuesta, también el 82% de la población considera que el presidente Daniel Ortega conduce el país por la dirección correcta. El gobierno del presidente Ortega trabaja por los intereses de la población en general, 89.1%. El gobierno actual actúa pensando en el bien de toda la población sin discriminaciones. Lo hace siempre, lo hace a veces o nunca lo hace. El 77.2% dice que lo hace siempre. Luego, el presidente de la República, Daniel Ortega, busca la unidad y la reconciliación entre los nicaragüenses para mantener esa unidad entre todos. 80.6% expresa que sí, ese es uno de sus principales propósitos. Noticias 12, Darlene Tellez.